La vida es un viaje maravilloso al que todos estamos invitados. Porque cada persona es un camino, una experiencia y un destino. Un destino innovador, sostenible y saludable. La felicidad es la culminación de un estado y un lugar, nuestra familia, nuestro hogar. Juntos haremos el camino. CUMIA. Destino tu hogar. CUMIA. Destino tu hogar. CUMIA es la historia de miles de personas que han llegado a su destino. Una historia de confianza y respeto, de familias y proyectos de vida que han encontrado su hogar. Deja que tus huellas te hagan volar. Que el presente despierte lo que está por llegar. Que el futuro te descubra tu lugar, tu familia, tu casa, tu felicidad. La innovación nos hace libres. Nos permite convertir lo imaginario en real. Nuestro destino deseado en una realidad. Nuestro hogar. Nuestro proyecto crece de forma sostenible y saludable, para ofrecer un futuro mejor. Creamos porque creemos en lo que hacemos. Te acompañaremos de principio a fin hacia tu nuevo hogar, en un viaje en el que te sentirás como en casa. Queremos ser parte del destino de cada persona con la que hacemos este camino. Cuando el comienzo y el final están unidos, lo único que importa es el camino. Cumia, destino tu hogar. Cumia, destino tu hogar.